...que iba en moto en San Martín de Porres, vecinos y serenos del distrito impidieron que este sujeto escape dejando gravemente heridas a las víctimas. ¡Oye, idiota! ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? ¡Estás borracho! ¡Estás borracho! ¡Estás borracho! ¡Estás borracho y encima no te quieres hacer responsable, ¿no? ¿Estás borracho? ¿Y te vas a alargar? Los testigos le increpaban por su negligencia de conducir el auto en ese estado y haber atropellado a una pareja que iba en moto por la avenida 12 de Octubre en San Martín de Porres. ¡Mira, borracho! ¡Estás borracho! ¡Estás borracho! ¿Dónde? ¡Ay, no me alejas! Tranquila, tranquila, tranquila. No, no, que no la toques, que no la toques. ¡Atención, papé! ¡Esta no se está borracho! ¡Oh, la vuelta, perdíseme de boba! ¡Vamos, pedíme la bolacha! ¡Vamos a dar la bolacha! ¡Vamos a dar la patada! ¡Vamos, pedí, pedí, pedí! ¡Vamos, pedí! ¡Qué párrafo, papá! ¡Qué párrafo! 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 Fueron los vecinos y serenos quienes impidieron que este hombre visiblemente, fuera de sí, huyera dejando gravemente heridos a Lucio Garay y Jenny Agramonte. Ella llevó la peor parte, pues fue arrollada dos veces por el vehículo. Le pasó dos veces encima detenido. Mi papá me comentaba que él fue a detener al chofer con todas las dolencias que tenía, fue a detener al chofer para impedir que a mi mamá le pase dos veces por encima. Al ver que toda la gente venía y todo lo demás, lo único que hizo fue retroceder con mi mamá enganchada. En toda la pista la vino enganchando, tratando de irse. En realidad se estaba yendo a la fuga. Si no era para la gente que vivían ahí mismo, tipo se hubiera ido, hubiera desaparecido, simplemente jalando a mi mamá hasta donde más quisiera. Rosana, hija de la pareja, se dirigió a la comisaría de Sol de Oro, a donde fue llevado este sujeto, pese a que estaba más cerca la de Condevilla. Y dentro de la dependencia pudo constatar el estado del conductor que arrolló a sus padres. Fue en la comisaría de Sol de Oro. Se llama Jesús, Anaía Verasteir. Me comentaron de que el hombre estaba totalmente ido, borracho, no se podía ni parar. Yo también misma lo verifiqué en el momento de cuando yo me fui a la comisaría. Sin embargo, pese a haber sido detenido en estas condiciones, este hombre hoy se encuentra en libertad. Él se encuentra libre, la justicia le dio libertad el día, el lunes en la tarde. No sé, no me justifican los motivos. Lo único que sé es que mi mamá y mi papá se encuentran en estos momentos en el hospital internado. Mi mamá se encuentra en cuidados intensivos. Yo no sé en qué se ha basado la justicia como para poder darle libertad a este tipo. Su padre ha sido operado de uno de los brazos y espera ser operado dentro de poco del otro brazo. Mientras su madre, quien se alistaba a volver a dictar clases a sus alumnos de inicial, se encuentra muy grave. Mi mamá tiene la parte del pecho destrozado, las costillas rotas, las caderas rotas, la pelvis rajada, las dos clavículas rotas, tiene fracturas faciales. En estos momentos mi mamá depende mucho de una máquina para poder estar con nosotros. El pronóstico del médico es que mi mamá tiene que mejorar. No nos puede decir mucho por el tema de los riesgos que mi mamá tiene. No nos da mucha esperanza en realidad y estamos esperando que mi mamá mejore todo esto. La pareja de esposos se encuentra internada en el hospital Alberto Sabogal, a la espera de más intervenciones quirúrgicas. Mientras su familia espera que se haga justicia y el responsable termine tras las rejas.